¡Bravo! ¡Bravo! Divina estás, programada para el baile Que la brillante nave te deslizará En tus manos de pezaru hay reflejos de rosas Y viento y coches que me enteran ayer Mi voz a temer cuando hay que dar lugar Y tu cara será una silla sobre mi pedestal Suavemente para cada tú, a tu nuevo pasión Bailaremos toda la vida en los baile de baile ¡Oye! Rosa, rosa, así vos se me matas ¡Ay, sí, tu pego! ¡Ay, ay, sí, tu pego! ¡Beliza, beliza! Así vos se me matas ¡Ay, sí, tu pego! ¡Ay, ay, sí, tu pego! Tú hablas de la luz y yo hablo de la noche Cuando los rostros tienen nombre de mujeres Me dices, ven y voy, pero me voy a dar lugar Jesús,았어, ven y tú, a mí también Si no hay finnes en la noche Me es mejor você ver Te veo bailar Tú puedes lastidas en el cuello Yится con tu ritmo La cara de tus manos Eres una bruja de oro, eres un pequeño gasta Estuviste con caca de luz pero no queriste alimento ¡Ayer es el amor! ¡No sabemos, no sabemos! Así va, se me mata ¡Ay, se y te defego! ¡Ay, ay! ¡Se y te defego! ¡Meliza! ¡Meliza! ¡En el lado! ¡En el lado! ¡Gracias!